¡Suscríbete! 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 La, 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 la... Hoy te brindo mi cariño público oyente Hoy te brindo mi cariño público oyente Los rumberos están cantando Los rumberos están cantando De nuevo, señores, mi guaguaco De nuevo, señores, mi guaguaco Guaguaco, oye lo bien Oye bien mi guaguaco Guaguaco, oye lo bien Guaguaco no se vacuna Guaguaco, oye lo bien La segunda no la oigo Guaguaco, oye lo bien Baila toda la habana Guaguaco, oye lo bien Oye negra como dice Guaguaco, oye lo bien Viene guaguaco, no se vacuna Guaguaco, oye lo bien Oye mi cuero como dice Guaguaco, oye lo bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias!